Del segundo gol que recibimos en pelota parada, después fue todo en Perú. Yo creo que el empate es lo más justo en cuanto al desarrollo del juego. Si usted me pregunta futbolísticamente, bueno, hubo cosas que me gustaron y cosas que no me gustaron, por supuesto. ¿Está conforme con el 2-2? No. Una pregunta, por favor. Estoy conforme, yo creo que no merecíamos perder. Ahora conforme no estoy, por supuesto. Profesor, buenas noches, estamos en vivo para Radio Capital. Héctor Briseño, pregunta puntual. ¿Por qué se esperó tanto para realizar los cambios? Si lo que usted comenta es que no termina bien el primer tiempo Perú. ¿Por qué no hacerlos en el entretiempo? Porque quiero ver una reacción del equipo. Uno habla, trata de hablar con el equipo, con los muchachos, y ver los problemas que tuvimos en el primer tiempo. Entonces quise ver una reacción del equipo. Cuando me di cuenta que seguía todo igual, bueno, hice los cambios que creía conveniente. Profesor Ricardo, buenas noches. Luis Ángel Amaya, zona fútbol. Carlos Zambrano fue a buen estado, no va a jugar contra Uruguay. ¿En qué medida le preocupa la ausencia de Carlos en el encuentro contra los charrúas? Bueno, tenemos varios muchachos. O sea, por lo pronto, Zambrano y Bayón no están por amarilla. Después hay que ver el tema de Vargas, que sintió una molestia, o por lo menos tengo que tener un informe más detallado de parte del cuerpo médico. Y algún otro muchacho que puede tener que ver alguna molestia. Así que la duda en este caso es Juan Manuel. Y ya mañana voy a tener un panorama más completo. Ricardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Dos consultas, más allá de que se permite una, pero tengo dos curiosidades. La primera, el equipo después de los primeros 20 minutos, que todos imaginábamos un partido así, decae. ¿Cuál es un poco la sensación que tienes tú de lo que puede haber sucedido? ¿Por qué se demoró tanto el equipo en reaccionar y volver a poner las cosas en el partido como todos imaginábamos en la previa? Y la otra tiene que ver con que hoy un jugador por línea ha jugado de titular sin tener la continuidad en sus equipos. Eso seguramente no es culpa tuya, pero sí tiene que ver con el rendimiento del partido. Hablo de Asco, es algo del mismo Tapia y de Jefferson Farfán. ¿Eso al final nos puede haber costado también hoy? No creo. No creo. Creo que después fuimos perdiendo el control del juego a partir de algunas jugadas que posibilitaron la levantada de Venezuela. Venezuela es una selección que si bien no venía bien, estaba buscando su reacción. Creo que también no descarto el mérito de Venezuela, hizo un buen partido. Trató de presionarnos en esos 20 minutos en la cual el equipo arrancó bien y después se fue quedando porque nos empezaron a ganar las segundas jugadas. Entonces nos complicaron. respecto a los jugadores que llegaron en buenas condiciones y no hubiesen sido de arranque. Los jugadores que Perú presentó estaban todos autorizados y todos en las condiciones necesarias para jugar este partido. Profesor, buenas noches, retomando un poquito la pregunta. En todo caso, como que en la autocrítica, los jugadores que les faltó fútbol en los últimos meses llegaron bien, jugaron bien el día de hoy. Una y dos, ¿no les sorprendió que el conjunto de los peruanos cayera en muchos pases errásticos? Puede ser, vuelvo a reiterar, no fue el partido ideal para nosotros. Hubo cosas buenas para resaltar. Estar 2-0 abajo en el marcador y terminar empatando es algo positivo. No es el resultado el deseado. Pero no todas las elecciones van perdiendo 2-0 y levantan un resultado. Bueno, nosotros lo pudimos hacer. Y con cambios de jugadores importantes que no dan esa posibilidad. Entonces, todas esas cuestiones también son cosas buenas. Y por momentos el equipo yo lo vi jugar bien. Por momentos. No fue algo permanente. También el rival jugó. También el rival, respecto a cómo venía jugando, presentó 6 modificaciones. Cosa que, bueno, le dio un resultado. Entonces, me parece que el resultado fue lo más justo dentro del desarrollo del partido. Profesor Gareca, muy buenas noches. Fernando Espinosa, de Prensa Peruana en Argentina. Quería preguntarle puntualmente, ¿no? Jugada la quinta fecha, ¿cuántas son las chances de Perú de llegar al próximo Mundial de Rusia 2018? Todavía tenemos chances concretas. Todavía tenemos chances concretas. Profesor, muy buenas noches. Ángel Flores, de RPP Noticias. Todo el país lo escucha, estamos en vivo. ¿Qué decirle al hincha que hoy hizo un esfuerzo por venir? Y seguramente todos han estado pendientes de este compromiso. Muchos habrán ido desilusionados. ¿Cómo levantar el ánimo del aficionado que hoy quizás mira el panorama muy distante a la clasificación? No creo eso yo. Usted me permite, tocó un tema importante, le agradezco muchísimo el apoyo del hincha. El hincha creyó aún estando 2 a 0 abajo en el marcador en nosotros. Quiero agradecerle públicamente por el apoyo masivo que tuvimos y porque el hincha sigue creyendo en nosotros. En todo momento se manifestó. La gente no se fue del estadio y en definitiva no terminó festejando un empate porque por supuesto que no se festeja un empate. Vino a haber una victoria, lamentablemente no se la pudimos dar, pero el hincha lo reconoció al equipo. El hincha no perdió la fe en ningún momento. Por lo menos la percepción que yo tuve dentro del campo de juego. Y yo creo que no la va a perder. Yo creo que nos va a seguir apoyando. Profesor Ricardo Areca, César Rodríguez de Radio Comas. ¿Cuándo viene a la selección el cambio generacional? Esa es mi pregunta puntual. Es una pregunta que no, por lo menos en, o sea, yo no se la voy a responder, ¿no? O sea, porque en este momento necesitamos contar con los mejores jugadores. Entonces, en este momento tengo que ver quiénes son los mejores jugadores para cada compromiso. No hablo de cambio generacional en este momento, ¿no? Bueno, Ricardo, buenas noches. Buenas noches. Fernando Jiménez, de Altoque. ¿Considera usted que se equivocó en la generación inicial? Con dos volantes mixtos, sin ninguno que generara fútbol en el medio. Por eso se dio deambular a Claudio, venir a recoger de atrás cuando su equipo en Alemania está de punta. Y generosamente le decía la posibilidad a Paolo Guerrero, si el equipo juega con dos líneas de cuatro atrás, no había quien genere. Sí, Cueva tuvo que venir al medio en el segundo tiempo para poder generar. Y con el ingreso de Ruiz Díaz con Flores mejoró notablemente el equipo peruano. Esa lectura, ¿por qué se demoró tanto? ¿Por qué se esperó tanto para hacer esas variantes? Sabiendo que Tapia venía fallando constantemente. No coincido con usted. Primero porque los dos volantes medio nuestros, primero se reclamaba al equipo, a la selección se le reclamaba que de pronto la selección jugaba muy abierta. Hoy, con el ataque que tenemos, tratamos de poner dos volantes que no son precisamente, o sea, el que es de recuperación es Bayón. Yo le recuerdo a usted que el gol con Paraguay fue, o sea, rompió línea, el que rompió línea fue Tapia, hacia adelante. Que se origina en el único gol que hicimos con Paraguay que ganamos. Pero no rompió línea nunca de primer tiempo, Ricardo. Tapia es un buen rompedor de línea. No hay re-pregunta. Nos controlaron bien a partir de los, de promediando el primer tiempo. No se olvide que antes de que Venezuela no haga el gol, nosotros tuvimos cinco situaciones claras de gol. O sea, que la generación estuvo. Si usted me dice que Perú no tuvo situaciones de gol en el primer tiempo, entonces quizás a lo mejor el análisis podría ser diferente. Pero en cuanto a generar juego y en cuanto a las situaciones de gol que tuvimos, las tuvimos. Las generamos. Después empezó a tener un predominio en la mitad de la cancha, teniendo precisamente usted, teniendo dos volantes, uno de contención y otro mixto, como es Tapia. Empezamos a tener problemas. Empezamos a tener problemas. O sea, nos partió Venezuela. Ahí nos costó. Ahí nos costó. O sea, coinciden algo entonces. No, no coincido con usted. No, no coincido con usted. Le estoy diciendo, usted me está diciendo de que Perú no generó juego y yo le estoy diciendo que nosotros generamos situaciones de gol a lo largo de todo el partido. A lo largo de todo el partido. De la misma manera Venezuela también generó situaciones de gol. O sea, en cuanto a eso, en cuanto al análisis, por eso dije que el resultado es lo más justo. A poco no merecíamos perder, ¿no? Gracias, Ricardo. Muy buenas noches. Salud a Pedro Ceballos, el programa Método Deportivo de Alfa Televisión. Mi pregunta concreta es, teniendo en cuenta que usted siempre suele recalcar que es importante contar con jugadores en el estallero... No se escucha. ¿Podrías levantar un poquito el volumen? O acercarte más, gracias. Quisiera saber, en este caso, usted siempre recalca la importancia de contar con jugadores en buenas ligas de Europa, en torneos competitivos. Y hay dos jugadores que están físicamente fuera de forma, que son, o mejor dicho, fuera de continuidad, que son Ascues y Farfán. Por ahí los reemplazantes estuvieron en buen nivel. ¿No había considerado quizás la opción de que los reemplazantes arranquen y estos jugadores sean los reemplazantes para ganar esa explosión? Teniendo en cuenta el conocimiento amplio que tienen los venezolanos sobre estos jugadores. Mire, o sea, en el análisis, le vuelvo a reiterar, o sea, los jugadores respondieron bien. Y después, dentro de los cambios, dos jugadores que usted está diciendo que estaban fuera de forma a criterio suyo, en la cual, por supuesto que no tenía la continuidad, el caso de Jefferson no tenía la continuidad que él viene teniendo, después fue cambiado, o sea, utilizamos jugadores que intentamos retomar una dinámica ofensiva en la cual nos permitiera poder empezar a descontar y poder dar vuelta al resultado. Los jugadores salieron desde el inicio y hubo cambios, y bueno, han salido jugadores en la cual, por ahí a lo mejor no estaban de la mejor manera, bueno, o sea, de la mejor manera para jugar 90 minutos. De la mejor manera, lo mejor para jugar 90 minutos. Sí puede jugar tranquilamente 60 minutos, 70 minutos, y son jugadores fundamentales, o por lo menos, dentro de lo que podemos analizar, son jugadores que vienen en un nivel, y para nosotros son importantísimos, ¿no? Señor Ereca, ¿cómo está? Buenas noches. Carlos Alberto Navarro, del programa deportivo Campeonísimo. Manejamos el mismo lenguaje, la misma lengua, y la acepción de las palabras es igual en Argentina que aquí, pero yo lo escucho que usted dice que levantamos un resultado, y Perú está jugando de local frente al último, y termina empatando un partido que perdía 2 a 0. Levantar es ganar 3 puntos, no empatar un partido. Entonces no sé cuál es la acepción que usted tiene sobre levantar o empatar un partido. No coincido con usted. La pensación que usted está haciendo es errónea. Ok, entonces le pido por favor que utilice los términos que no me hagan sentir, por lo menos a mí, que estoy en un columpio. Porque eso es lo que siento, cuando no me hablan directamente las cosas y me dicen otras que no son. Pero la pregunta es... Pero qué mentira yo le digo. ¿Es lo mismo perder 2 a 0 que empatar 2 a 2? Yo le hago la pregunta a usted. ¿Levantar un resultado es empatar de local o ganar de local? No, no, no. Diferencie bien el análisis. Diferencie bien el análisis. Yo lo que dije que nosotros... A mí no me conforma el empate. ¿Está bien? Nosotros necesitábamos ganar el partido. ¿Hasta ahí está bien? Perfecto. ¿Lo satisface? Sí. Perdiendo 2 a 0, Perú levanta un resultado y termina empatando. ¿O a usted le parece que estar 2 a 0 abajo en el marcador no es levantar un resultado? Me parece que la frase va con su conveniencia, pero dejémoslo ahí. ¿La conveniencia? Sí. No, la realidad... No tengo por qué... Listo, Carlos Alberto. La pregunta, por favor. La pregunta es la siguiente. Yo leo acá una frase espectacular que dice, empezó el cambio, Federación Peruana de Fútbol trabajando. ¿En qué momento del partido cree que se vio su trabajo? Usted, usted, o sea, responderle a esa pregunta, porque ¿cuál es la pregunta? ¿Se la vuelvo a hacer? Sí, acá en blanco. ¿En qué momento del partido usted dice, este es mi equipo, este es mi trabajo? Este es mi equipo. Después quedará usted a analizarle a toda la gente si le gusta o no le gusta. No es un problema mío de que yo tengo que analizar o desmenuzar al equipo. El análisis que hago es mío. Usted informele a la gente. Informele a la gente lo que ve del equipo, de la selección. Informele a la gente usted. Este es mi equipo. Usted vio el equipo. Después sabe lo que tiene que decir. El equipo es horrible, el equipo no me gusta o el equipo... Bueno, eso es un problema suyo, no es un problema mío. Es un problema... Listo, Carlos Alberto. Muchísimas gracias, por favor. Por los demás periodistas tienen también que preguntar. Muchísimas gracias. Profesor Ricardo Gareca, soy José Luis Orbez Salazar de Antalya Radio, de la ciudad de Tarapoto. Sumamente preocupado. Son varios partidos que hemos perdido por desconcentración de la defensa, descompensación de la defensa. La pregunta, por favor, señor Orbez. La pregunta va, ¿está usted preocupado hoy en día que son cinco partidos que no nos convencen la zona posterior, hoy tenemos que enfrentarnos ante Uruguay y ante el mejor nueve del mundo como de Luisito Suárez? ¿Se preocupa usted? No. Yo estoy ocupado, no preocupado. Me ocupo para tratar de ir a Uruguay y sacar el mejor resultado que nos favorezca. ¿Preocupado o no? Yo estoy convencido del trabajo que estoy haciendo. Perdón, profesor. Le he dejado dudas en la defensa. Fue esto cierro. Hemos dicho que solo se va a tratar una pregunta por periodista. Por favor, respetemos eso. Se lo vamos a agradecer mucho. ¿Qué tal? ¿Cómo está, señora Edeca? Buenas noches. Sandro Centurión de Vez Cable, Perú. Orgullosamente peruanos. Dos consultitas nada más. Esperaba esta disposición táctica de Venezuela, le sorprendió el equipo venezolano, teniendo en cuenta que hoy jugó con debutantes en la eliminatoria. Y la segunda, ¿qué valoración le da a Rui Díaz y a Flores, que también han debutado en eliminatoria, y si van a tener oportunidad de jugar en el próximo partido en Uruguay? Yo creo que Venezuela no me sorprendió porque es un equipo rápido. Había algunos jugadores que, lógicamente, presentaron y, bueno, en cierta manera, llevaron a cabo lo que tenían planificado. Y esto un poco habla de tierra y habla de clara la importancia de la remontada de Perú a través de jugadores que juegan en el medio local. Nuestros, son jugadores nuestros, cuando hablo y cuando me escuchan a mí, que nosotros tenemos el potencial, precisamente hoy entraron dos chicos de acá del fútbol local, donde generaron un cambio importante en el resultado. Entonces, cuando hablo de la tranquilidad y del potencial que tenemos, usted mismo lo acaba de decir, ¿no? Buenos días, ¿cómo está? Eder Hernández, de Canal M. Usted habla de mantener las chances intactas, ¿no? ¿Cree que todavía tenemos o mantenemos las chances? ¿Eso significa ya no perder más puntos en el local? ¿Y eso también significa, usted ha hablado de un buen resultado en Uruguay? ¿Ganar en Uruguay es el resultado que sirve? Nosotros siempre salimos a ganar. Siempre salimos a ganar. Esa es la mentalidad que tenemos, ¿no? ¿Significa no seguir perdiendo puntos en casa? Una pregunta, por favor. ¿Significa no seguir perdiendo puntos en casa también? Sí, lo ideal es no perder puntos en casa y, lógicamente, ganar en los puntos en casa y ganar también de visitante. Eso es lo ideal. En eso estamos. Contra Uruguay, ¿sólo sirve el triunfo, profesor? Gracias, Ceder. Contra Uruguay, ¿sólo sirve el triunfo o el empate también es positivo? Usted me escuchó a mí. Nosotros solamente pensamos en ganar. Listo. Gracias, Ceder. Le estoy contentando la pregunta, ¿no? Muchas gracias. Profesor Gareca, ¿cómo está? Lo saludo a Kevin Pacheco de Radio Evasión. Estamos en vivo con lo que es la conferencia de prensa en Barranquilla ante Colombia, en Lima ante Chile. ¿Por qué le cuesta a Perú mantener el sostenimiento del juego? La idea que usted intenta plasmar. Porque a todas las elecciones le cuesta. No es solamente a nosotros. A todas las elecciones le cuesta sostener el rendimiento. No es fácil una regularidad. Estamos en busca de eso. Profesor Gareca, buenas noches. José Sánchez Silva, de Radio Sintoría, de Caracas. Uruguay. Piensen en Uruguay. Esta fecha, como bien saben, todos los visitantes han sorprendido a los locales. Y Perú no fue la excepción, ¿no? ¿Qué planes contra Uruguay? Ya vamos. Ya pensaré en Uruguay porque tengo que ver cómo se van recuperando los jugadores. La baja que tenemos. Mañana es un panorama un poquito más claro. A lo mejor llevamos a algún jugador más. O llamamos a algún jugador del medio local para que integre la lista, dada alguna circunstancia que se presentaron. Entonces, ya va a haber tiempo para delinear el partido de Uruguay. Ahora solamente hablo de lo que sucedió en este partido. Profesor, ¿qué tal? César Viva, Radio Evasión. En todo caso, obviamente el empate no es positivo, porque no se puede seguir perdiendo puntos como local. No, no. El triunfo a nosotros solamente nos servía a ganar. El siguiente resultado, no perder. No es todo negativo. El siguiente resultado es no perder. Ahora sí voy a la pregunta antes de... En todo caso fue el análisis. Lo que le sorprende o no lo deja hoy convencido o contento es por ahí individualmente lo que pudo fallar alguno de los jugadores. Porque, por ejemplo, vimos una actuación que no nos tiene acostumbrado Tapia, que fue un jugador importante frente a Paraguay. Y si siente que se equivocó en la alineación inicial por no tener un jugador que haga la pausa como Lobatón, que luego entró y le cambió un poco la cara al equipo. Para eso están los cambios. Y para eso cuento con los jugadores. Más de una vez me hicieron una pregunta... Gracias. 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 Gracias.